Es algo que le pudo haber pasado a cualquiera. Muchas personas pierden a sus hijos, incluso hijos grandes. Pero es parte de la vida, no podemos... ...partar la cabeza y abandonarlo todo como... ...como si fuera... ...como si el mundo se acabara. Es menospreciar el dolor de otros, ¿no crees? Has madurado tanto, Gumos. Aún está enojada conmigo. ¿Fuiste a buscarla? Claro. Tenía que hacerlo. Pero solo pude hablar con Zafille. Gumu se negó a verme. Y tuve que volver... ...sin siquiera haberla visto. No quise verlo. Seguía enojada. Deseaba que no me hubiera dejado huir. Que me hubiera tomado de la mano... ...y que me hubiera detenido... ...y que me hubiera pedido que no me fuera de su lado. Que no se rindiera tan fácilmente. Aunque igual hubiera huido. Corrí de hace y apenas pude. Quería detenerla, pero... ...ya se había ido. No la alcancé. Y todas las noches sueño que la alcanzo. Es la peor pesadilla.